Bienvenidos de nuevo a este nivel de capítulo 5-3, el motivo por el cual estoy reiniciando este punto es porque pues la Shiva se mató dos veces, aparte pues salieron unos cucarachones que tampoco me permitió recoger el corazón dorado o amarillo, entonces como verán fue un fiasco, por ello mismo reinicie esta partida y sobre todo pues no sé, es que al final de cuentas yo no puedo hacer nada contra la IA, pero es una porquería, solamente puedo decir que ojalá que todo se haga bien gracias ¡Puedes! ¡Roger! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Lo grabas! Pues hasta el momento todo bien, todo tranquilo Todo empieza desde este punto Puedes grabar Bien ¡Vamos! Bien ¡Ah, esta mierda! ¡Vale el de allá! No, dale, dale Tiene una maldita arma larga Y no puede hacer nada Esta es muy jodida Dispare la peracha Aquí está mi corazón que la vez pasada no pude recoger Todo por esta chifa La chifa Es una mala chifa Muévela Muévela ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué mierda de espalda! ¡Ay, qué mierda! 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 Pues otra vez a este elevador. Vamos a darle. A darle un poco de caña. Creo que luego salen de la suca. Vamos a ver. No lo veo. No lo veo. Ah, mira. También le dije. Ah, un emblema. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¡A vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! Métalo No se murió Joder ¿Por qué aquí no hay munición? ¡Lo he conseguido! No hay más No sin hacer eso ¡Suscríbete al canal! Por fin salimos de este elevador maldito Esperen, creo que aquí no estoy seguro, pero a lo mejor hay una gema No, no, espera, mejor toma esto Gracias partner, pues es más eficiente con un enemigo Mejor le damos con esto Creo que es naranja, no rojo Listo, divérjate Ah, también estamos ¿En ruinas? ¿Crees que Accela está aquí? Si queremos saber, tenemos que bajar esa briga Entonces tenemos que ubicar los controles ¿Qué novedad? No, 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 no ¡Dong! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Uy, creo que ya... Uy, sí me salvó Ah, muerto Esto en el corazón En el corazón En el corazón En el corazón Y ahí vienen sus primos Que ya se enojaron No ¿Por qué le vienen Cura, 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 corazón? Creo que aquí es donde Me tiene que cubrir Bueno, supongo que por eso ellos van a entrar No Ahí vienen ahí, ¿no? Ah, no me llevo Con su lenguetazo apestoso Mmm Antes de que sea la cosa Supongo que... Una puerta de truizo Una puerta de truizo ¡Vamos! 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 Pero no te salgas... ¿Cómo eres muy inteligente? ¿Qué es lo que no te salgas? Sales para 3 kilos, eh? Uy, una copa de oro Una copa de oro Una cosa se puso fea, pero... Pues bueno, aquí andamos ¡Vamos! 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 ¡Roger! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡ nochada, hermano! ¡Vamos! Sí, es... Es brillante. ¡Excelente, guionis! ¡Para de ahí! ¡Miren quién es! ¡Huesca! ¡Grafo! ¡Gracias! ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Tal vez te lo diré. Tal vez no. Yo justo en la mía. Y es donde se dan cuenta de quién es la mujer pájaro. ¡Jill Palau de Time! Y aquí está su papá. Wesker, tú estás vivo. Esto es Wesker. Nos encontramos en la estación de Spencer, ¿verdad? Bueno, no es esta una gran reunión de familia. Yo esperaría que te estarás más contentos de vernos. Us. Así que se va a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noble! Me emocionan las peleas con esto ¡Uy! 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 ¡Nos vamos a ganar así! ¡Mira para cambiar las táticas! ¡No sirven tus patadas apestosas cuando yo soy el antico! ¡Oh! ¡No me hagas daño! ¡No se hagas la matriz! ¡No se hagas! ¿No? ¿ice esta entiendo? ¡¡Ay, hijo de su madre! ¡Sumir las peleas! Ok, ya se pudrió esta idiota Vale para 3, Dios Todo iba tan bien Pues primero, primero vamos a dejar esto Esto se lo pasamos, se lo retiramos También retiramos, retiramos Vamos a dejar esto ¿Quién es esta? Si, con eso funciona, ¿verdad? ¡Suscríbete! No hay falla. Pues a darle campeones. ¡No hay falla! ¡Esta morra te quiere esconder! ¡Qué fácil! ¡Vamos a ver! ¡Me enseñó lo que hay un nombre de verdad y aire acción! No hay punto en hiding. ¡Como! No te hagas el camino. ¡No puedes esconderlo! ¡Voy a la camp, Jill! ¡Aquí! ¡Sueva! 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 ¡Nos veo! ¡Aquí va! ¡Vuelas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Qué fastidio es chica! No, no, no te voy a andar sin en lo que pasa con la vida. Puedo decidir peleando. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No hay punto de esconderse. Gracias, partner. ¿Por qué, Chris? ¿Cómo te lo amas? ¡Vamos a tu precioso maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vieron Stытas...! ¡Vamos! 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 Tienes que abandonar el inenv带. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Playtime is over How fortunate for you I expect more of a challenge after all this time Chris How disappointing Yes Go No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? No! 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 ¿Qué está en su pie? Tenemos que ir de ella. Si pudiéramos eliminar ese dispositivo en su pie... ...algo. Bien, eso es lo que funciona. ¡Es Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! 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 ¡Es Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡Para esto! ¡Jill! ¡Aparece! ¡Vamos a dar la cabeza en la espalda! ¡Es yo, Chris! ¿No te reconocen mí? ¡Aparece! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que sacar ese aviso al penchete! ¡No lo hagas, Jill! ¡No quiero que te hagas! ¡No quiero que te pierdas el aviso al penchete! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo activar ese aviso al penchete! ¡No quiero que te pierdes unos minutos! ¡No puedes ver que este aviso al penchete! ¡No puedes ver el aviso al penchete! ¡No puedes verlo! ¡No puedes verlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta esto! ¡Jill, responde a mí! ¡Es mí, Chris! ¿No te reconocen a mí? ¡Vamos, salte de ahí! ¡No lo hagas, Jill! ¡Vamos, salte de ahí! ¡No quiero te asustar! ¡Jill, ¿qué estás haciendo? ¡Para esto! ¡Jill, responde a mí! ¡Vamos! ¡Es Jill! ¡Oye, es Jill! ¡Es mí, Chris! ¿No te reconocen a mí? ¡No, no, no! ¡Nos tenemos que darles con tu coches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No lo hagas, Jill! ¡Es esta Jill! ¿A qué estás haciendo? ¡Es esta Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡No quiero te hagas! ¡Jill! ¿Qué estás haciendo? ¡… chromosome esto! ¡Qué estás haciendo, Jill! ¡Hazerle! ¡Muy bien, Chris! ¿Dónde te entiendes? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Nos debes! ¡Un rato! ¡Nos tenemos que irnos por la cadera de los pies! ¡No te ayudas por el cabaret! ¡Mira esto, Jill! ¡Ya casi! ¡Mira esto, Jill! ¡Estaba bien adentro! ¡Jill! ¡Jill! ¿Estás bien? ¡Cris! ¡Estoy muy sorry! ¡Está bien! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡No podía controlar mis actos! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Mira esto! 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 Esta es tu única oportunidad. Si Huesker sucede, Uroboros será spreadado en el mundo. Millones van a morir. Sí, pero... Estoy bien. Tienes que evitarlo. Cris, eres el único que puede. Antes de ser demasiado tarde. ¿No te confías en tu partner? All right. Take care of him. Uro es el único que esperamos sobre esto. Cris? Estoy bien. Cuatro. ¿Por ahí? ¿En dónde? ¿Qué es el uno de ellos? Esa es, ¿verdad? ¿Está una vez? ¿En dónde? Bueno, pues aquí estamos 5-3, vamos a pasar al capítulo 6 y último capítulo.